hola bienvenido a mi canal que tal hoy voy a hacer un unboxing de un mogollón de juegos que he comprado vale la mayoría son creo que son casi todos de importación japonesa vale hay de todo un poquito de todos los géneros incluso hay también alguna guía vale bueno es un unboxing aunque ya tengo abierto así que paso directamente a enseñarlo en primer lugar mira uno de los de mis sagas favoritas de megaman x4 rockman x4 aquí se ve la contraportal también vamos a abrirlo a ver qué tal con sus tarjetas libre de instrucciones la verdad que x4 creo que fue el último gran juego porque el x5 el x6 ya en mi opinión perdía un poquito de calidad hasta el x4 fueron juegazos aquí ya también aparece cero bueno ni chulo vale bueno voy a enseñar otro porque si me detengo mucho bueno pues se va a hacer muy largo el vídeo también tenemos el xenogears este traía varios discos trae dos discos dios sólo sabe vamos a ver vamos a ver el libro de instrucciones también de square de square soft cuando antes de ser enix chuleto que es también una tarjeta senoyashi una imagen cinematográfica del juego los robots que sería ahora mismo pues lo con como el crónicos el seno el día seno blake crónicos su antecesores bueno aquí tenemos más por ahí el teken 2 mira viene con su espanta también la verdad que esto es japonés se cuida muy bien las cosas las tarjetas de de asistencia técnica y eso no es bueno voy a mirar este me ha llamado atención especialmente porque viene lo que son los personajes ¿me ven? Borufinikus que son a los nombres en japonés pero no viene viene una pequeña descripción no son las técnicas pensaba que venían las técnicas pero bueno está muy bien también pero bueno está muy bien también vamos a pasar a otro este me lo regaló un amigo bueno la mayoría son de de mi amigo Juan Damián así que pero este creo que me lo regaló últimamente los otros son comprados Tales of Destiny de Nanco también en el manual de instrucciones vamos a ver más cosas otra de mis sagas favoritas la saga persona de Arlus este es Peruzona este es el este es el persona 1 no recuerdo mal creo que hay varios hay varios no solamente es el no solamente es este creo que hay otro hay varias ediciones los Spine Card en japonés aquí está puesto el ah no sí está en varios está en en Romaji y aquí está luego ya en japonés así así si daba gusto estos manuales no como los juegos de ahora que no vienen no vienen apenas apenas llega viene un folleto con instrucciones pero de epilepsia y de los problemas de salud y demás que pueden generar los juegos bueno no se miran aquí un estado importante te explica por ejemplo no sabía que si pudiera jugar al Blackjack en persona 1 vamos a pasar a otro a ver ahora aquí también hay una guía del Chrono Trigger uno de los mejores juegos que hay así que viene hasta con cómic aquí es la guía bueno yo me lo pasé en su momento todo un juegazo que merece la pena que se probara bueno ya me imagino que lo conoceréis otro lado por aquí que hay más el Ace Combat 3 juegos de naves espaciales aviones el 0 Chan Ducey Jane no lo conocía me lo ha pegado también mi amigo Juan Damián viene con una pegatina que chulo este juego creo que además de de ser juego de conducción también viene mucha historia tipo anime lo probaré cuando tenga ocasión y luego tenemos también aquí Final Fantasy 4 Final Fantasy 5 también haré algún unboxing separado de alguno de ellos por ejemplo el 5 es que es tan genial con sus pinecarts aquí viene manual de instrucciones a ver si consigo sacarlo pues al 4 y al 5 no jugué estoy jugando ahora el 7 remake y está muy chulo la verdad en aquella época cuando salió Final Fantasy 7 jugaba más a juegos de error tipo Zelda o el Dragon Quest y ahora me ha dado por retomar este juego este Final Fantasy 5 es curiosa la portada donde vienen a los personajes en caricaturizados bueno otro juego de mi saga favorita Street Fighter este sería que es el 02 es el Street Fighter Alpha 2 bueno esta portada me encanta la verdad impresionante una spankart chulísima es un manual de instrucciones son preciosos los diseños en aquella con las las versiones Alpha o Zero en japonés tenía un diseño que dicta mucho de la actualidad ahora los gráficos son un poco más 3D es el shading no 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 se puede observar los movimientos de los personajes por ejemplo Sakura Ryu Rolento este sí que era difícil de manejar aunque así no se me daba mal pero bueno el game la verdad que era difícil Dalsing Zangief Adon Verdi bueno un montón vamos a pasar a los juegos de Super Famicom vale queda otro por aquí Goemon Gambare Gambare Goemon aquí pone Akoginga que no se me ahora mismo lo que es Akoginggu Akoginggu perdón Akoginggu también con Spank en rofita esto es ¿qué es? ¿como pegatinas? no son el listado de los movimientos del personaje la verdad que Goemon que es una de también otra saga que me encanta sin embargo la portada de este juego pues la verdad que no me dice mucho se la podía haber currado un poquito más pero Konami no sé por qué pero hacía lo que es la portada de los juegos con esta estructura Konami Playstation en un marco blanco este no lo he jugado he jugado los de Super Famic pero este no este cuando tenga ocasión pues también lo probaré bueno ya vamos llegando al final aquí tenemos Raybone Island ¿no? este no tiene manual ah sí viene aquí ya me extraña a mí manual de instrucciones este monogadari gattari monogadari bonus hablando de la fase de bonus bonus su taji que es bonus este bueno los personajes los enemigos bueno el juego lo sé también hasta con su bolsita incluso bueno y ya los dos últimos que quedan son juegos de como diría o tilo babel buzle babel son de bolitas como le decimos aquí el de babel tipo candy crash la verdad aquí está impecable también manual no al fin pero bueno también bonito las instrucciones de cómo se juega y por último pues el puyo puyo zuppa zuppa puyo 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 bueno si este es también de tipo col bolita así eso va a quedar el puyo puyo de otro estilo bueno de manpresto no solamente hace figuras manpresto también hace videojuegos ha hecho ahora creo que ahora más en poco ninguno su historia su story story historia gemuno yunbi asubikata la forma de jugar cómo se juega diríamos vacaciones de modo los personajes el diseño es gracioso la verdad son bonitos bueno pues ya está con lo menos os he enseñado el último lote que compré de videojuegos espero que os haya gustado e intentaré hacer alguno así individual un poco más largo para que por ejemplo el de steel fighter 02 o el megaman x4 y nada pues muchas gracias por por ver el video un saludo hasta luego